Misco. Vicepresidenta Roxana Valdetti afirma que ataques son respuesta de los delincuentes por persecución por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las extorsiones no se detienen. Regresa a Guatemala el cuerpo de Gilberto Ramos, jovencito migrante que falleció en el desierto estadounidense. Intentaba reunirse con su hermano. En noticias internacionales, crisis en Medio Oriente sube de tono. La mayoría de víctimas mortales por ataques aéreos se contabilizan en Gaza, donde ya rondan el centenar de fallecidos. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poro. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Viernes 11 de julio de 2014 ya tenemos lo más relevante y lo que ha ocurrido y que ha acaparado la atención desde primeras horas de la mañana. Enlazamos ahora con nuestros compañeros que nos tienen los detalles de los ataques que se han registrado esta mañana. Suseli Contreras nos reporta de dos ataques simultáneos en contra de una empresa de bebidas embotelladas que dispararon en un lugar y en otra lanzaron una bomba. Suseli adelante con la información. El artefacto explosivo fue lanzado por desconocidos a las 5.40 de la mañana. Los cuerpos de socorro trasladaron a ocho personas heridas a distintos centros asistenciales. Cinco heridos fueron trasladados al Ix de la zona 6, uno al hospital San Juan de Dios y Edgar Arturo Coronado de 40 años, quien era chofer de una de las unidades de los camiones reportadores y David Garrido Garrido de 35 años fueron trasladados al 719. Aquí en este lugar existen cerca de 14 cámaras instaladas. En seguimiento a las investigaciones, la Policía Nacional Civil estuvo revisando vehículos similares de color rojo como sospechosos. Por una Guatemala en paz, Bayron Secaida y Suseli Contreras. Horas después se registró otro ataque, este en contra de un camión de repartidor de bebidas gaseosas. Ahí se encuentra nuestra compañera Paula Ozaeta y nos brinda el reporte a esta hora. Veamos. Hace 15 días extorsionistas de la colonia Quinta Samayoa de la zona 7 capitalina quisieron entregarle un teléfono celular al piloto de este camión y a los repartidores de una empresa de aguas gaseosas para exigirles el pago de la extorsión, pero ellos decidieron no aceptarlo, por lo que se sospecha que los extorsionistas cometieron este ataque armado. El camión estaba parqueado en la séptima calle y 13 avenida de la zona 7 y los repartidores estaban distribuyendo el producto en las tiendas del sector cuando dos hombres armados en una motocicleta les dispararon. Cuando vi los disparos yo me imaginé que era aquí, entonces vine corriendo y cuando vine corriendo no vi el hecho, pero el compañero me dijo, del herido me dijo, son los de la moto, son los de la moto, correlos, van a salir a la otra cuadra. Entonces yo seguí corriendo, seguí corriendo y seguí corriendo. Cuando miraron los agentes que nosotros nos bajamos, entonces le hicieron la detención a los dos de la moto. Entonces cuando yo llegué, solo llegué y le pegué con la escopeta, le pegué nada más, le pegué con la escopeta en la espalda, al mayor, al que está ahí. Entonces cuando eso sucedió, se hincó, se puso la boca abajo y como yo sabía que andaban armados, al otro le pegué un nucazo, aquí ve, pero con la mano. Los detenidos son Juan Antonio Toch, de 16 años, y Haroldo Portillo, de 44 años, a quienes se les incautó una pistola con la cual se presume que hirieron al repartidor identificado como Elvis Aroche, de 34 años, quien fue trasladado al hospital Roosevelt con un rozón de bala en la cabeza. Uno de sus compañeros de trabajo dijo fuera de cámaras que hace aproximadamente un mes, en otro sector de esa colonia, tuvieron que pagar 800 quetzales como parte de una extorsión. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que esta empresa de aguas gaseosas era la única que ingresaba a este sector de la colonia Quinta Samayoa, debido al temor a los ataques derivados de la extorsión. Por una Guatemala en paz, Paula Osaeta e Iván Quiñones. De más noticias, la vicepresidenta Roxana Valdetti afirmó que los ataques realizados este día son producto de la respuesta de los delincuentes a gobernación, porque los están persiguiendo. Incluso afirmó que irán tras los responsables, incluso si hay personas involucradas que pertenezcan al Estado. Es una lucha porque estamos tocando realmente a los que dirigen esas bandas de extorsionistas y de maras. Entonces, en los bolsillos de ellos se ven afectados, porque ahora ya no pueden cobrar lo que cobraban antes. Y esto es el principio de lo mucho que creo que va a suceder, pero el Estado está fuerte, el Ministerio de Gobernación está fuerte y vamos a seguir actuando de acuerdo a la ley. No más extorsiones, no más que los buenos guatemaltecos que se ganan el sustento y la vida con su trabajo tengan que pagarle una extorsión a alguien que se ha dedicado, que ya encontramos bandas que tienen millones en los bancos y que han blanqueado dinero a través de lo que ha sido un delito como es la extorsión. Seguramente tienen el apoyo de algunos otros maras de otros países y habría que investigar también si no hay también dentro del Estado alguien que esté involucrado en esto, que no nos sería raro porque también hemos detenido policías, hemos detenido gente involucrada con las mismas extorsiones que pertenecen a algunas estructuras del Estado. Y estos ataques que se generaron esta mañana han generado un debate en la población al respecto de preguntarse qué medidas deben de tomar las autoridades para detener estos hechos. Este debate también se trasladó a las redes sociales y nuestro compañero Ben Keiching nos trae a continuación lo que reportan las redes. Un nuevo granadazo en menos de ocho días provocó la reacción de los internautas a la pregunta ¿Qué medidas deben tomar las autoridades para detener estos hechos? Aura Marina González escribió Primero cumplir con la política de prevención en donde las personas deben involucrarse más. Segundo, fortalecer el sistema de justicia porque de nada sirve que la PNC cumpla su trabajo si los jueces demeritan su labor. Y tercero, buscar la aplicación de la pena de muerte. Amanda Juárez comenta Las medidas que deben tomarse, los benditos derechos humanos no lo permiten. Aquí la solución es aplicar la pena de muerte. Coque Silva pide castigos ejemplares, empezando en las cárceles y afirma que triste ver a Guatemala sumergida en violencia y las autoridades bien gracias. Víctor Ávila nos envía el siguiente mensaje haciendo un llamado urgente por depurar el sistema de justicia y que el MP empiece a ser más eficiente en sus investigaciones que son al final los que pondrán en jaque a los delincuentes. Siga participando en nuestras redes sociales donde su opinión es muy importante. Puede encontrarles en Twitter como arroba guatevisión guión bajo TV y en Facebook como guatevisión. Soy Ben Kenching y los espero en la emisión de las 6 de la tarde. Gracias Ben y vamos a más noticias. La Policía Nacional Civil activó un plan de operaciones para garantizar la seguridad de los ciudadanos por la entrega del bono 14. Este plan incluye estrategias a nivel nacional desplegando 22 mil agentes de seguridad e inició el 10 de julio y finalizará el 20 del mismo mes. Los agentes resguardarán cajeros automáticos, paradas de buses, afueras, las afueras de centros comerciales y lugares con mayor aglomeración de personas con el fin de resguardar y garantizar el orden público. Posteriormente, el 10, fecha de ayer, para el día 19, sábado, se tiene la segunda fase de implementación que es la fase en donde se va a maximizar la presencia operativa en los diferentes puntos de la ciudad capital y los departamentos. Vamos a corte comercial recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Watervisión.